Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla, si tenéis a Tauro, como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Tauro, con tres barajas, el tarot, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de febrero y los próximos tres meses, y quería enseñaros lo que representáis vosotros en esta baraja con el Papa. Tauro, mirad qué personaje tan contento que está, porque vuestra unión va a ser todo un espectáculo. Y si estáis pensando en algo material, negocios, finanzas, dinero, viajes, las cartas y nuestro oráculo también nos lo van a decir. Sé que algunos entráis y queréis saber de vuestra persona especial, de un alma, llama gemela, otros queréis un nuevo comienzo, o de un ex, o ya tenéis una pareja. Pensad que las cartas os van a dar las respuestas y que adaptaréis las lecturas a vuestras situaciones. Con nuestra baraja de mensajes, amigos, 110 cartas que se basan también en el tarot, sabremos lo que quiere decirte esta persona dentro de su corazón, qué no te dijo hace tiempo, Tauro, y qué te diría ahora mismo si te tuviese frente a frente. Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos míos. Un día comprobaréis que era completamente cierto. Y comenzaremos con nuestra historia de amor, este oráculo, con 127 cartas que también representa todo el tarot, con los números maestros, tos, tos, 11, 33, que posiblemente veis muchos de vosotros. Hay sueños, hay portales, sabremos cómo se siente esa persona, qué va a suceder entre vosotros todos, y qué vais a hacer sobre todo para conseguir esta unión con consejos muy específicos que hay en nuestra baraja. Recordad, Tauro, que las lecturas son siempre atemporales y que cada uno de vosotros se fijará en las cartas para hablar de su situación. Tauro, voy a sacar estas iniciales y antes quiero que os concentréis visualizando o pensando qué persona queréis que esté en vuestra vida o puede ser una nueva persona, amigos míos. Y voy a sacar estas iniciales para Tauro en el amor. Tauro, Tauro en el amor, Tauro en estas iniciales, sabremos, Tauro, quién está pensando en ti, puede ser un amor secreto, alguien que se esconda, Tauro. Tauro en el amor, estas iniciales, Tauro, Tauro, estas iniciales, y son estas. Amigos míos, la U, la L, la J, la D, nuestra alianza en nuestras manos porque tenemos un pacto de amor con la P, como si tuviera las vidas pasadas y un matrimonio, amigos míos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que puede ser un número favorito, esa secuencia que veis tantas veces, que sea la fecha de vuestra boda. Amigos, este número que os van a dar vuestros guías espirituales en el amor esta semana, Tauro en el amor esta semana, este número tan especial va a ser este, amigos míos. Mirad, el 9, un número asombroso porque representa la Santísima Trinidad elevada al cubo. Un 3, 3, 3, amigos. Si estáis viendo este número 3 o el 9, es que vuestros deseos que han estado en vuestra mente se van a hacer muy materiales en la Tierra, como un 9 de copas. Piscis, sueño contigo, te imagino en la luna, estando abrazada a tu corazón. El número 9, tan fantástico, porque vais a tener un fin de ciclo y comenzar otro con muchísimo amor y bienes materiales, como el 9 de copas, amigos. Algunos habéis estado aislados, como el 9, que es el ermitaño Virgo, pero encontrando vuestra propia iluminación. Creed y confiad en este número sagrado. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por tantos comentarios. Amor, os leo siempre, amigos, y respondo siempre que puedo. Gracias por creer en vuestra historia de amor, porque es posible. Las llamas gemelas, las almas gemelas, existimos y doy fe de ello. Gracias por estar aquí. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y dejadme todos los comentarios que deséis. Tauro, comienzo vuestra lectura invocando mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Tauro? ¿Quién está pensando en ti, Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Entonces, amigos míos, no me ha dado tiempo a verla. Voy a levantarla con vosotros. Sorpresa, amigos míos, almas gemelas. Amigos míos, os prometo que antes de comenzar las lecturas he estado pensando en las almas gemelas, porque tengo para vosotros, y tenía el número 9, un 333 que contiene el número 6, porque comenzamos con el arcano mayor de los enamorados, el 6, el arcángel San Gabriel y un signo de aire que es Géminis. Amor mío, quiero tenerte entre mis brazos. Sí que te amo. Tu voz, tu boca, tu cabello, tu aroma, lo sensual que eres para mí, porque no llevas nada y aún así te quiero, porque te quiero como tú viniste real al mundo. Una persona que te ama muchísimo, Tauro, que ha tenido que tomar decisiones muy valientes como tú las harás para estar juntos, pero con esta primera carta que ilumina la lectura y que para mí es tan importante, vais a estar juntos consolidando vuestra relación, porque este arcángel los da la bendición y sella entre vosotros dos un contrato matrimonial, de por vida como un alma o llama gemela. Las almas gemelas o llamas, iniciando esta lectura de Tauro. Y voy a colocar el signo de Géminis para todos vosotros. Confiad en lo que se apresura porque hay alguien que desea estar contigo en un corto periodo de tiempo. Amigos, con este 9 y este 6. Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara Tauro en el amor? Tauro, soy el anfitrión. Sí que llega una persona con noticias. Amigos, está tu caballero de pentáculos y tengo Virgo presente en la tierra para traerte declaraciones y regalos. Y hay muchas sorpresas que guarda esta persona, porque te desea con una pasión desbordada, con la carta de los enamorados y este caballero de pentáculos. Vamos a triunfar los dos, amor. Aquí está tu divino masculino, que puede ser un hombre o una mujer, son energías. Y me voy a vestir como un elegante caballero para asomarme a tu balcón, cantarte canciones y regalarte alguna serie de prendas o objetos que a ti te gusten muchísimo. Mirad que lleva en su cabeza, ni siquiera su cara, porque sé que soy capaz de triunfar, de llegar hasta ti como mi enamorada o mi enamorado y de casarme contigo, estar en esta tierra como un alma, una llama gemela. Una persona, Tauro, muy apuesta, decidida, con mucha moneda que representa el mundo material, vais a tener mucha suerte, vais a ser capaces de seguir hacia adelante con nuevos proyectos y este caballero de pentáculos. Y tu amor se acerca y te está espiando, vigilando, sea en las redes sociales, tus estados del WhatsApp, donde estés subiendo tus posts, canciones, fotografías con tu familia. Sé lo que estás haciendo, aunque esté escondido y en oculto, pero tu amor me has sentido y me quieres tanto como esa mujer o como ese hombre. Caballero de pentáculos, una persona que se mira mucho al espejo, le gusta cuidarse y se siente muy atractiva y tiene una lencería, amigos míos, es algo que le gusta mucho de ti, tu cuerpo físico al natural. Tauro, voy a colocar en este caballero de pentáculos a Virgo, el aire y la tierra, y con influencia de Leo, amigos míos, porque también lo es este caballero. Más sensual de lo que os pensáis, también tiene ciertas connotaciones de un caballero de bastos. Aunque no está corriendo tan deprisa, está espiándote para saber cómo llegar hacia ti, hacia las almas gemelas. Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, para Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, que le depara Tauro en el amor, amigos míos. La carta de perdonar, aún no siendo el juicio final entre vosotros, sí que ha habido distancia, sacrificios muy grandes que tomar con la carta de los enamorados y ese número 6. Es hora de que los dos estemos juntos, te echo de menos, quiero que te apoyes en mí y que tú seas mi compañía eterna con esa carta. Una nueva oportunidad se acerca para vosotros, Tauro. Tauro, que le depara a Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, muy rápidamente ha saltado, escribe tus sueños porque se van a hacer reales. Y una carta más, Tauro, que le depara a Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, yin y yang de las almas y llamas gemelas. Vamos a ver la base de la baraja. Algunos os habéis sentido invisibles para esta persona, os pudo bloquear, como veis, en el Facebook, Instagram, Whatsapp, o tú lo hiciste alguna vez, Tauro, porque necesitabas proseguir con tu vida. Entonces, no voy a decirte que estaba mal, Tauro, pero si quieres recibir este amor y que haya comunicación muy fluida entre vosotros, vas a despejar hasta las X. Porque no eres invisible para esta persona, mirad lo que hace. Al lado de este invisible esta persona te está espiando, aunque sea de un perfil falso. El paje de espadas tiene muchísimas ganas de hablar contigo. La carta de invisible, espiándote, Acuario Libra y Géminis. Yo me escondo como ese caballero de pentáculos, pero tengo un lugar muy clave para poder ver tus estados, guardo las fotografías que subes, lo que tú pones si estás en una relación con alguien, porque no quiero que haya ningún competidor para mí. Y saco mi espada de energía y valentía para hablarte. Amor mío, sé que algunas veces no te respondí a los mensajes, que anulé, te hice creer que eras invisible, y no es así. Tengo la misma sensación de que soy un niño, de que a veces no he madurado bastante, pero tú y yo podemos volver a recomenzar nuestra historia con la carta de perdonar, Ginny Jan, y escribe tus sueños. Vais a hacerlo muy físicamente. Signos de aire, el yin y el yang. No te sientas, mi amor, mi divina femenina, que estás sola en esta tierra, porque yo desde los cielos te amarro bien con esta cuerda blanca que represento yo, el divino masculino, el sol. Vais a hacer ejercicios, puede ser yoga, que salgáis al aire libre, meditaciones, viajes. Quiero que, Tauro, os pongáis en movimiento. Sois la tierra, un toro, pisáis muy fuerte. Sois unas personas que tenéis mucha perseverancia. Vais a alcanzar este sueño escribiéndolo, como esta carta. Escribe tus sueños. ¿Cuáles son los que tenéis por la noche con esta persona? Porque la soñáis. Y vais a coger una libreta y escribir los sueños que tenéis por la noche y al día siguiente, antes de que se os olvide, escribiréis todo muy detalladamente y cómo os habéis sentido. Porque tu persona, aunque no se haya comunicado contigo de una forma directa con la carta de invisible y paje de espadas, te lo envía a través de los sueños y de la intuición. Vais a hacer posible estos sueños porque son premonitorios. Creed en la ley de Asunción y empezad a aplicarla en vuestra vida. Porque todo lo que nosotros creemos y visualizamos mentalmente, tanto sea negativo como positivo, se cumple y manifiesta. Vosotros lo haréis de una manera positiva, como esos enamorados. Recreaos en esa imagen donde os amáis y os casáis. La carta de perdonar. Ya es hora de que estemos juntos. Sé que te abandoné, de que te he hecho daño, que te has sentido invisible y en momentos tan sola sin mí, yo quiero que seas mi hombro en el cual respaldarte y podamos ir juntos de vacaciones y alumbrarnos los dos con esta hermosa hoguera en el mar. ¿Por qué no podría ser así, amor mío, cuando en el juicio final Dios nos da tantas oportunidades para renacer? Es hora de que perdonéis, Tauro, porque es vital para nosotros, para poder iniciar nuevos procesos o una nueva relación y de que tu persona te pida perdón. Porque esto es lo que él quiere, pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. La carta de perdonar. Una pareja muy hermosa unida con las almas gemelas. Y ahora vamos a saber, Tauro, qué es lo que quiere decirte esta persona desde su corazón. Tauro, ¿qué quiere decirle esta persona, Tauro, desde su corazón? ¿Y qué no te dijo con esa carta de invisible, Tauro? Tauro, esta carta, liberación, una persona que te hizo mucho daño. Diez de espadas, tengo a Géminis. Y comenzamos con el aire. Ha pensado mucho tu persona en cómo destrozó tu corazón y tu cuerpo. Te has sentido muy mal físicamente, Tauro. Hasta batido, traicionado con esta persona. Tauro, ¿qué quiere decirle esta persona, Tauro, desde su corazón y que no te dijo? ¿Qué te diría ahora mismo, Tauro? Tauro, veamos qué más ternura. Ternura como la carta de perdonar si tú me pudieses abrazar gigantemente y poder besarme como la última vez o nuestra primera vez juntos. En la base de la baraja, Tauro, sincronicidad, palpitación, magia, paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Yo tengo el mundo en mis manos, un pentáculo, un corazón, el alma, todos los bienes terrenales y te quiero. Es así de simple. Siento que tu persona ha sido por muchos momentos inmadura y le queda mucho tiempo de crecer. Vas a ayudarle como divina femenina, tanto seas un hombre o una mujer, a que su vida se balancee como ese yin y yang y estéis los dos en una relación estable. Todos los signos de tierra en este paje de pentáculos. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Has pensado mucho, Tauro, en tu persona. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que haya a mi alrededor. Soy como la carta de los amantes, el caballero de pentáculos, de perdonar, del paje de espadas incluso. Aunque esté lejos, en otras habitaciones, en otros trabajos o países, mi corazón late con una serie de palpitaciones extrañas por ti y no puedo escuchar nada ni nadie. Tú eres mi principal desafío en la vida. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Eso es lo primero que haría esta persona. Diez espadas, liberación. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. Amigos, tu persona ha podido ser muy cruda, muy real, para lo que en sí parecía que él llevaba o ella demasiada razón. Con ese paje de espadas te hirió muy frontalmente, te dejó tumbada, Tauro, con diez espadas, tus chacras completamente bloqueados, sin capacidad para volver a amar, muy sola o solo. Vais a recobraros porque el diez de espadas me anuncia que hay un renacimiento para vosotros. La carta de perdonar como el juicio final, un nuevo cuerpo, vuestra alma os va a dar el aliento y el alimento para continuar con el diez de espadas. Que es Géminis, amigos, muchos signos de aire, sincronicidad, tu nombre, tus apellidos, están siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Hay una canción preferida entre vosotros. Algún día os la mandasteis o esta persona te dijo, Tauro, voy a darte esta canción o escúchala en YouTube o en Spotify, es mi canción preferida. Y cada vez que entra en internet, que coge un periódico, la televisión, una serie, ve tu nombre o tus apellidos y se pregunta, ¿por qué los estoy viendo? Porque entre vosotros no hay casualidades, hay sincronicidades. El mundo se alinea para recibir mensajes. Es lo que sucede. Y sacaremos el tarot, Tauro, vamos a saber algo más. Puede ser un consejo o qué más quiere decirnos esta persona. ¿Qué le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Tauro, ¿qué más piensa esta persona especial? Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Tauro, esta carta ha saltado volando un paje de espadas una persona que se repite te estoy espiando amor, no creas que estoy enfurecido, sino que yo levanto los cielos y las nubes por ti y voy a coger mi experiencia, mi valía de la vida para empezar a hablarte, lo hace en secreto amigos míos, está tramando un plan para estar cerca de vosotros voy a ver que tengo en la base de la baraja un 6 de pentáculos, ¿por qué me diste tan poco? Tengo un rey de espadas, también en la base de la baraja alguien que como veis vosotros amigos, esta gran espada, acuario en algún momento pudo haceros sentiros frío, o que esta persona no quería una relación, tal vez no estaba suficientemente comprometida los cielos se ponían de unos colores muy naranjas, atormentados porque yo tenía que hacer algo muy grande en mi vida, cambiar desafiar, ocuparme de mi familia, y yo también estaba cansado y creía que no me podría levantar o que mis heridas eran tan fuertes amor, que yo no podría tener una relación ni contigo ni con nadie pero tengo que levantar nuestra casita juntos, en la cual estuvimos nuestro hogar, porque amigos tu rey de espadas sí que se levanta para decirte la verdad, aunque haya tenido tortugas, mordiendo sus espadas y que representa la lentitud, voy a llegar hacia ti con este paje de copas, sé que te di insuficiente amor con este 6 de pentáculos pero voy a revertirlo y voy a montar mi casa, que va a estar móvil para ti, y vamos a poder fugarnos a muchos otros sitios, países, lugares a construir un nuevo hogar, aunque sea de nuestros primeros comienzos y nuestras heridas, empezar a cerrarlas para estar juntos con este caballero de espadas amigos míos, caballero de espadas Géminis os sentisteis muy vulnerable, porque tengo esta mujer teníais un stand un mostrador o una máquina expendedora con mucho amor para tu persona un 4 de copas cáncer y tu persona te dijo que en este momento no estaba preparada igual que esa carta de ese caballero de espadas o el rey de espadas que yo siento mucho la energía con la carta de invisible y el 6 de pentáculos alguien que no supo trazar una línea entre su vida su trabajo los negocios la familia personal y lo que eras tú también te rechazó y te sentiste mal Tauro yo tengo todo para ti yo no soy una lata no soy un poquito de amor tengo todas las estanterías llenas de amor para ti y ahora sí que quiero ofrecerte yo también esta latita con un pet porque tu persona te sueña y te envía mensajes sincronicidades a través de este page de copas amigos este caballero de espadas que es Géminis de nuevo te di poco 6 de pentáculos representa a vosotros Tauro vosotros veíais vuestra relación y a esta persona hermosa como un orco iris algo que no existía en la tierra y os fijasteis detenidamente y tu unicornio tu persona no quería que montaseis en él yo ya os decía esa energía de caballero rey de espadas que yo siento con tantas espadas en esta lectura que no te dio lo que tú te merecías junto con ese 4 de copas ahora regreso estoy escondido tengo mucho miedo a veces soy muy infantil y con esta carta amigos aunque sea un 6 de pentáculos yo siento que el unicornio representa algo fabuloso fantástico de ciencia ficción vais a empezar a recoger también muchas moneditas proyectos finanzas y vais a hacer viajes con tantas cartas de espadas hay algo muy mental que está en vuestra mente con viajes dinero relaciones fundaciones que van a ser exitosos creed en los unicornios porque también existen caballero de espadas deseo traerte mi casita y que estemos juntos los dos que imagen tan hermosa paje de espadas me he recreado viéndote en las redes sociales te espío a veces soy gruñón tengo un poco de mal humor me obceco me enfrento al mundo una persona que puede discutir o enfrentarse a otros que alguna vez lo hizo contigo Tauro pero tú eres tan fuerte eres el toro bravo y tú dijiste no yo pienso así tengo mis creencias estoy o soy capaz de estar contigo pero déjame que yo también tenga mis espacios tu paje de espadas revoluciona el mundo va a alcanzar tu verdad porque hay muchas gaviotas y va a darte una comunicación sí que va a abrir la espada esta vez y quiero decirte que te respeta mucho porque no todos pensamos igual pero aún así nos empoderamos y hacemos que nuestra vida sea mucho más sabia y enriquecedora paje de espadas y el paje de copas amigos me encantan estas dos cartas quiero que las miréis y a poner cáncer en este cuatro de copas cáncer géminis ya lo he puesto y tenéis a Tauro en el seis de pentáculos mirad lo que quiere tu persona el paje de copas hacia dónde va hacia el caballero de espadas paja de paje de copas cáncer piscis y escorpio y géminis géminis y comenzamos con géminis amigos míos mucha mente está recorriendo vuestra lectura estás en mi cabeza amor a veces como si fueras una planta o un osito o un muñeco que logras arroparme y tener mis orejas muy en pie para concentrarme hablarle a mi copa de amor que eres tú y conectarme con los pececitos que es mi subconsciente el sueño voy andando por un embarcadero a veces me siento tan infantil soy un poco inmaduro quiero que me perdones por ello y quiero llevar tanta la razón pero yo te amo de verdad y tengo esta glotonería de amarte es una persona a la que le puede gustar algo muy físico como sea disfrutar de la naturaleza de la comida de muchos placeres pero tiene miedo tiene que romper estas diferencias contigo tanto que se ha empeñado en querer llevar la razón con estos pajes de espadas que tenemos representados varias veces y quiero ser como este gigante este caballero de espadas ser tan valiente que no tenga miedo ni reparos en decirte lo mucho que te quiero y lo hago a través de tus sueños de las sincronicidades de todas las cosas que nosotros amábamos y en esta latita que tú puedes tener una en el frigorífico Tauro quiero que te acuerdes de mí y sé cuando me ofreciste tanto amor y yo te dije que no pero ahora llego con nuestra casa amor no me digas que no podemos estar juntos me pongo en movimiento tengo una casa que mira amor puede que no sea la más nueva de todas ni sea espectacular pero nuestra casa es nuestro amor nuestro lugar juntos en el mundo y hace tanto tiempo que ya nos amamos voy a hacer que esta tortuga se ponga y avance más rápidamente para traerte muchos mensajes con los dragones y yo mismo voy a dejar coches atrás situaciones lugares que ya no me facilitaban estar contigo para que estemos abriendo la puerta de nuestro hogar y hasta con un número dos dos de tú y yo juntos el número dos como si fueran dos de copas hay muchos misterios y cosas que yo hago en secreto para ajustar las mancuernas o los clavos o esta casa y llegar hasta ti una persona tauro que podría estar llegando desde un lugar que tú conoces desde tu propia ciudad o que avance rápidamente con este caballero de espadas rompiendo silencios desde lugares muy alejados desde otros países voy a ser valiente eso es lo que piensa este paje de copas tan hermoso y con estas intenciones aunque antes tauro esta persona se ha enfrentado mucho contigo como veis tiene un corazón puro no hay maldad amigos aunque a veces seamos un poco cabezones como tu persona lo ha sido pues mirad bien las cartas tauro y decidme en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia de amor tan hermosa que avanza con este niño este adolescente este paje de copas con tanto amor en su interior porque lleva dentro de sí algo hasta que tú le regalaste tauro estoy sintiendo que puede ser una camiseta o un broche algo muy personal tuyo decidme tauro en qué os sentís identificados y cuál es esta hermosa historia de amor con la primera carta de los enamorados vais a volver a estar juntos mirad una casa se abre y puede que no en la vuestra propia que sea otra muy diferente u otro lugar seguid con aquello que vosotros queréis alcanzar con el seis de pentáculos esos sueños que os han dicho que no eran posibles desafiaros con el caballero de espadas y el paje seguid vuestra voluntad firme y alcanzaréis todos vuestros sueños pues bien tauro colocaré aquí todos los signos de agua en el paje de copas suscribíos activad la campanita dejadme todos los comentarios que deséis y yo responderé siempre que pueda decidme decidme tauro porque me ha encantado la lectura tengo muchísimos personajes y esta persona está pensando todo el tiempo en vosotros y con esos miedos os teme tauro teme que le digáis que a lo mejor ya no estáis predispuestos a estar con él o con ella o que sienta que tenéis una personalidad muy fuerte tenéis bastante criterio vosotros y no os importa que sea vuestra persona u otras que os encaren vosotros siempre decís la verdad vais muy de frente como este caballero de espadas pues bien dejadme todos los comentarios que deseéis activad la campanita suscribíos poned un like para que este mensaje llegue a más personas y comprendan que la vida puede cambiar podemos escondernos huir del amor y después regresar tras mucho tiempo si es un alma llama gemela estará con nosotros eternamente gracias por todo estaré haciendo nuevas lecturas semanales algunas serán con muchos horóscopos otras lecturas de cartas intuitivas de amor y muchísimo más amigos míos gracias quiero que seáis felices que disfrutéis de toda la semana y de esos proyectos de esos sueños que habéis tenido vais a empezar a escribirlos gracias a todos os envío desde aquí abrazos mi corazón muchísimos besos y nos veremos en la siguiente lectura gracias